Tras este hallazgo, en el año 1967, Almeida y Tirel logran tomarle foto con el microscopio electrónico. De esa forma se descubre por primera vez su estructura de corona. Lo que están viendo son las primeras fotos del coronavirus, que hasta ese momento no tenía nombre. Cabe resaltar que los microscopios convencionales no tienen la capacidad para ver el virus. En cambio los electrónicos o microscopios de electrones sí los tienen. Bien, siguiendo con la historia, una vez descubierto el virus y con el pasar de los años, se identifican otros grupos de este virus. El gamma coronavirus, que ataca aves grandes, mamíferos y marinos. El delta coronavirus, que solo ataca aves. Y los más importantes, el alfa y beta coronavirus, que atacan ganado bovino, porcino, animales de compañía, murciélagos y, sobre todo, al ser humano. ¿Y cuál es el agente causal del que se habla en las noticias? Pues nada más y nada menos que el beta coronavirus. Que como les había dicho hace años, no daba problema alguno, ya que era un resfriado común. Sin embargo, en este nuevo milenio, las cosas han cambiado totalmente. Es así que en el año 2002, como algunos recordarán, informaba mucho en las noticias sobre el fallecimiento de personas por neumonía atípica. Resulta que en ese año, China afrontaba el surgimiento de una nueva neumonía más potente, más letal. El origen de este evento fue Cantón, China, año 2002. Las personas infectadas fueron 8.098, de los cuales fallecieron el 9.5%. Sin embargo, el brote cerró en el 2004, cuando se pudo controlar la enfermedad. Gracias. Gracias.